Una potente explosión volcánica puso a temblar a los residentes de Puebla, México. El volcán Popocatépetl despertó en el medio de la noche, llenando de ceniza y lava todo a su alrededor. Según las autoridades, la columna alcanzó más de 500 pies de altura. El volcán ha registrado 40 erupciones en 24 horas y se espera que estas continúen. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.